Bueno, muy bien, llegó el momento de la pluma, 9 y media pasaditas, 12 grados, la temperatura es una mañana muy fría en la ciudad de Buenos Aires. Mirá, elegí esta noticia porque todos los días comentamos algo que tiene que ver con el bullying, con la discriminación, con las burlas, con cargar, con burlarte del otro. Desde los más chiquitos, desde pibes que van al colegio, primer, segundo grado, hasta los adultos. Esto sucede en todos lados, en todo el mundo. Ella nació con este problema en su cara y entonces eligió, con esta mancha de nacimiento, eligió hacer de eso algo positivo. Empezó a sacarse fotografías, se muestra en las redes y dice e invita a todos a aceptarte como sos, aceptate como sos, mostrate como sos. Todos tenemos algo lindo para mostrar, todos somos diferentes y eso es lo maravilloso. Así que me pareció un gran ejemplo de lucha contra el bullying. ¡Ay, Dios mío! Esta telenovela, ¿por dónde empiezo? Bueno, no sé. A ver, hay una chica, Sofía Clerici, que ayer se pasó por todos los canales. Dice, ¡ay, yo me mando video hot con mis amigos porque me parece divertido! Decía la chica de esta, Sofía. En el medio, el ex gobernador Daniel Scioli, porque parece ser que habló con él, mantuvo una copia. ¡Sí, hablé con él! Y tuvieron relaciones, no, no tuvimos, le dijo ella, no tuvimos relaciones nunca. Éramos amigos y yo le mandaba fotitos y bueno, me divertía. Esta vez eran las declaraciones de Sofía Clerici. Sí, en el medio de la relación de este hombre de Scioli con Gisela Berger, que es la otra modelo. Las dos tienen 28 años, las dos son muy lindas, las dos tienen ganas de ser famosas y ya lo son. En el medio, el político que hace silencio. Ay, me encantó esta historia. En un libro de un periodista cuentan esta anécdota que tiene que ver con José Luis Pera. Y cómo es él, ¿viste esa canción? Esa es la canción. Bueno, que él la hizo famosa, por supuesto. ¿Era en el marco barroca? La cuestión es que lo contrataron en una fiesta, unos muchachos de Medecín, le dijeron a él que eran. Bueno, resulta ser que esos muchachos eran los del cártel de Medecín. Y estaban en la fiesta, estaba cantando y le decían, bueno, repetí y cómo es él, porque a mi novia le gusta. Toma, mil dólares le daban. Repetíla de nuevo, mil dólares más. Repetíla de nuevo, mil dólares más. Entonces en un momento José Luis Pera le dice, bueno, muchachos, ya está, ya la canté 42 veces. No, 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 quiero que la cantes eternamente durante toda la noche porque a mi novia le gusta. No, pero me estoy un poco cansado. Y le pusieron un revólver arriba de la mesa. Si no, vamos a ir a buscar a tu mamita, a tu abuelita. En ese momento con el revólver arriba de la mesa el señor empezó a cantar, siguió cantando, siguió cantando, siguió cantando, así que no paro de cantar en toda la noche. ¿Y cómo es él? Bueno, resulta ser, tienen el tuit de Jimena Barón, por casualidad me detestan los chicos en control, pero no importa. Resulta ser que esta chica, Jimena Barón, hoy a la mañana se le dio por comentar una idea, se le ocurrió una idea. Ustedes recuerdan que hace tiempo ella le estuvo, digamos, proponiendo a Maluma a conocerse y demás. Bueno, tenía ganas de conocerlo, ella estaba soltera. Ahora ella está de novia con Del Potro. Bueno, pero, digamos, emulando la canción Felices los Cuatro, que es el último hit de el señor Maluma, que a la Pehu le encanta esa canción. No, no, yo no la conozco. Resulta ser que Jimena le propone a el señor Maluma ser felices los cuatro. O sea, le dice, mira Maluma, si vos estás con alguna chica y qué sé yo, seamos felices los cuatro. Se comentó Canelón en el mediodía, está bien. Esa es la propuesta que le hizo Jimena Barón, así que, bueno, veremos qué respuesta tiene, ¿no? Porque hasta ahora ni el señor tenista ni el cantante han respondido, hacen silencio. Mucho silencio los hombres. Igual por mamá, Maluma. Está procesando Del Potro todo. Más cerca del Potro que del otro. Vamos, ¿no? Te quedaste congelada. Bueno, no. Dale, más fuerza, con más fuerza. Ahí está, es. Lo tengo a Nasa y a Santiago ahí, me encanta. Bueno, ella se llama Michelle, tiene 22 años y es de azul y es nuestro orgullo. Hoy hablábamos de Leliotie que también nos tiene a todos así como agrandados y contentos y felices. Ella también porque ganó el mayor premio de fotografía por unas series de fotografías que hizo en azul, entre otros lugares. Así que, bueno, es una argentina que ha sido premiada con tan solo 22 años en fotografía en un concurso internacional muy, pero muy importante, auspiciado por una marca también muy importante. Ahí está. ¿Ya está? ¿Terminé? Queremos que empezar. No sé, algo más pongamos, bailar. Un video o algo. Escuchame, hablando de video, hablando de video, en el imaginario popular, gustó mucho la imitación que hiciste de Sofía Clerici. Imaginate que yo soy el señor político y digo, con fe, con esperanza, con actitud, con náutica, con todo. ¿Y Sofía qué le dice? Hola, Dani, ¿querés que te mande un video? Vos con fe, con esperanza, no te puedo recibir, con fe, con esperanza. Hola, Dani, ¿te puedo mandar un video? Bueno, bueno, mándamelo, pero calladito no te puede tener nadie. ¿Te voy a mandar un video? ¿Te puedo mandar un video? Mándamelo, mándame la pausa también en el video. Me estoy sacando una foto. Mándame la pausa en el video. ¡Gracias!